En Final Boss Project ya hemos podido jugar a Rodwood y hoy, en 5 minutos, te cuento qué me ha parecido. Lo primero de todo que tienes que saber es que este juego se encuentra en Early Access y te propone un viaje en compañía lleno de personalización, estrategia y acción roguelique. Cada partida es una nueva aventura donde tú decides cómo jugar, explorar y vencer. Con todo esto, empecemos. La historia de Rodwood es bastante sencilla. Te encuentras en un antiguo bosque encantado, lleno de secretos y guardado por criaturas místicas. Tu misión es reconstruir un refugio abandonado mientras descubres los misterios de un mal antiguo que ha corrompido la Tierra. A medida que avanzas, desbloqueas la historia del bosque, con sus antiguos habitantes y la fuente de su corrupción, sumergiéndote en una narrativa que se entrelaza con cada exploración. En el apartado jugable, lo que más destaca de Rodwood es que puedes personalizar tu refugio y tu héroe con un editor que pone el control en tus manos. Este editor es bastante sencillo, pero lo suficiente completo para que tu personaje tenga las características que tú quieres. Tienes cuatro armas a tu disposición, un devastador martillo, una lanza, unas bolas explosivas o un poderoso bazooka. Cada arma tiene su habilidad especial y el juego enfrenta un sistema de rarezas, en tanto que cada arma puede ser normal, verde, azul, lila o dorada. Lo mismo pasa con las piezas de equipo y todas las armas y todas las armaduras se pueden mejorar. ¿Cómo mejoramos estas armaduras? Yendo a las mazmorras y conseguir superarlas enteras. Cuanta más dificultad tenga esa mazmorra, más materiales vas a conseguir y más podrás mejorar tus armaduras. Decir que las mazmorras tienen un primer nivel de dificultad que una vez superadas se puede aumentar para conseguir muchas más recompensas, pero evidentemente el desafío es mucho mayor. Las mazmorras constan de 20 salas aproximadamente llenas de enemigos, donde en cada sala nos van a dar una habilidad que depende exclusivamente del RNG y luego tienes unos bosses a mitad de camino que son bastante difíciles y curiosos y luego unos bosses finales con un montón de vida, con unos patrones super difíciles y donde la estrategia y la cautela son necesarios para poder derrotarlos. El mundo recuerda mucho a Cult of the Lamb. Como os digo, está bellamente ilustrado y tiene una especie de sistema cenital isométrico que funciona bastante bien. Y digamos que todos los biomas que nos vamos a encontrar, desde enredaderas venenosas hasta nubes de esporas, todo combina bastante bien. Lo bueno es que la banda sonora, épica y cautivadora, acompaña cada uno de estos pasos, elevando la tensión y celebrando tus victorias. Por último, quiero hacer mención especial al multijugador. El multijugador es la hostia, en tanto que podéis jugar 4 jugadores donde el refugio de alguno de los jugadores sirve de lobby y luego podéis hacer cualquiera de las 4 mazmorras en su correspondiente dificultad. Evidentemente, la que haces una mazmorra para que lo entendáis a más 4, que eso significaría que ya nos la hemos pasado 4 veces, es necesario pasarla entre 4 amigos, porque hacerlo solo es un desafío apto para aquellos que sean unos proplayers de jugar videojuegos. Como decía, Roadwood se encuentra en su fase inicial. Este juego todavía no tiene fecha de salida. Lo que sí nos han confirmado los desarrolladores es que está previsto que salgan muchas más mazmorras y además toda una serie de actividades y personalizaciones en nuestro refugio. Para mí, Roadwood es un claro candidato a ser uno de los primeros títulos en mezclar dos cosas. El roguelite con el componente multijugador. Parece que esta tendencia se está poniendo de moda y creo que marcará el futuro de la historia de los videojuegos. En tanto que a día de hoy, el jugador busca 3 cosas. Dificultad, jugabilidad y evidentemente, poder socializar.